Sin el Espíritu de Dios Uno se siente solo que no hay salida Porque no tiene al Hijo de Dios en su corazón Pero tú usarás a Mars Ministry Padre en el nombre de Jesús A llegar a sus corazones perdidos y quebrantados Úsanos Señor Que siempre te ofrezcamos Un sacrificio de alabanza en medio de la prueba No importa lo que venga Siempre te daremos las gracias porque tú nos amaste Porque moriste desde la cruz Jesús Y vivimos ahora para ti Para ser tu perfecta voluntad Padre amado en el nombre de Jesús No vivo yo más vive Cristo en mí Hay que morir todos los días para que Jesús viva en nosotros Para escuchar la voz del Espíritu Santo Y te invitamos Espíritu de Dios a este lugar Te invitamos Espíritu de Dios a este lugar Oh Espíritu de Dios que no seamos nosotros ministrando No sino tu presencia Tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Espíritu de Dios 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 Amén.